Esta es una obra que implica que quien gane el concurso invierte a su riesgo en el 100% de la parte operativa. Implica que quien gane el concurso invierte en la fase constructiva no menos del 15%. E implica que el resto de la fase constructiva tiene que ser financiada al municipio de Guayaquil a un mínimo de 15 años. El que tenga el mejor precio y cumpla con esas condiciones es el que va a ganar. Efectivamente se trata de las dos firmas más grandes y más calificadas del mundo. Son Doppelmeyer de Austria y Poma de Francia. La oferta económica se va a recibir el día 21 de julio. Y que un mediante para la fiesta de julio debemos estar con el contrato adjudicado y firmado o muy cerca de su firma. Para que a partir de dos años, contado de esa fecha, este sistema, que es un sistema de transporte del primer mundo, esté en marcha. Esto va a significar que alrededor de 40 mil personas que vienen de verdad hoy, usando el puente de la Unión Nacional, la gente que viene libre, van a dejar de hacerlo.